Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envío llenando el vacío La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol La noche en la que te suplico que no salga el sol Gracias por ver el video. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata, I just want to show you this. Look at how amazing these bathrooms are. I know this is gross, but I'm filming this. I don't want to push the guys, but I don't have anything to do with the bathrooms. Look at how far this is. You speak Spanish. ¿Estás listo para la tucana? ¡Ajá! Para mí, esta es casi la mejor parte. Estoy muy emocionada, tengo la tucana. ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Y soy Bailey, y ah, mi nombre es Bailey, y ah, mi nombre es Bailey, y ah, mi nombre es Quintin Pizza. Aún estos bridges son muy muy, 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 y fácil. Me dijeron desde el presidente de esta de aquí, y ella era súper muy, 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 muy mal, y hace estos bridges que se iba a trabajar por los que se había. Y ah, mi nombre es Quintin Pizza porque mi nombre es Bailey. Y ah, sí, es un malo, no un mal, pero es muy, porque mi nombre es Bailey. Pero, y ah, ha, ha, yo make jokes de Quintin Pizza. Gracias. Gracias.